18.2, vamos a ver nada. 18.2, vamos a ver nada. 19.2, 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 vamos a ver nada. 20.3, vamos a ver nada. 20.3, vamos a ver nada. 20.3, vamos a ver nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el clip. ¡Suscríbete! 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 ¡Más un saludo! ¡Vamos, ya que esta tomate para que este pie se lo venga! ¡Vamos! ¡Seis! Un... ¡Suscríbete! ¡Valos! ¡Seis! ¡Seis! ¡Una! ¡Nos! ¡Nos! ¡Seis! 10, vamos, último. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. ¡Suscríbete! 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 Chao ahhh ahhh daño suerte 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 y va a arraba y va a arraba pfff 6 6 6 6 7 7 8 7 8 7 9 9 10 10 11 10 11 13 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!